... Hoy al anochecer la fachada del Congreso de los Diputados... ...se ha iluminado de rojo para conmemorar... ...el Día Internacional de la Acción contra el SIDA. En 1988, a propuesta de la Organización Mundial de la Salud... ...se eligió el 1 de diciembre como fecha... ...que conmemora la lucha contra la enfermedad. Además, el pasado miércoles se leyó... ...una declaración institucional en el Pleno... ...en el que se considera necesario buscar... ...un amplio consenso en torno a las políticas relativas al VIH... ...que permita un marco estable de actuación... ...en relación con la enfermedad. La primera vez que el Congreso de los Diputados... ...se une con su iluminación a la conmemoración de este día... ...la fachada permanecerá iluminada hasta la medianoche. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ...